El 9 de abril, con respecto al Partido Verde Ecologista de México, con el uso de tarjetas premia platino, que se llamaban estas tarjetas, tarjetas de descuento en cerca de 2 mil empresas o negocios, y además el uso de los datos personales por parte del INE, porque me menciona como afiliada al Partido Verde Ecologista de México, yo nunca estaba afiliada en ese partido, ni lo paré, yo soy militante del Partido de la Revolución Democrática, y hice varias denuncias, bueno, la denuncia en varios puntos, uno es el manejo de los datos personales, el otro es el uso de las tarjetas, y bueno, la prepara de la Fiscalía, pues hasta ahorita ha fallado solamente en un caso, que es el caso del uso de las tarjetas, el uso indebido de las tarjetas, que está prohibido por la ley, ya las modificaciones que se le hicieron tanto a la Constitución como la ley electoral, pues prohíbe el uso de dádivas, tal cual, y lo hace de manera específica, y entre ellas pues aparece esto, además el tema de la contratación en empresas no autorizadas por el INE, o proveedores no autorizados por el INE, y eso es lo que está ahorita la Fiscalía falló en contra del Partido de la Revolución Democrática de México, particularmente Arturo Escobar, por el caso de que él fue el que firmó el contrato con la empresa, que tanto elaboró y distribuyó las tarjetas. ¿Está conforme con esta resolución? Aún falta, aún falta el tema del uso de los datos personales, que ese es un tema que hay que ver con el INE, porque el INE es el único que tiene todos nuestros datos personales, y el tema de los boletos, de los boletos del cine, que también estuvo repartido boletos para el cine, y el de las empresas que iban a dar los descuentos en estas tarjetas. ¿Qué es lo que espera de esto? Pues miren, yo espero primero que, bueno, satisfacción tengo porque precisamente se están dando pasos importantes, ustedes conocen el tema de las tarjetas Orianas, de las tarjetas Monex, que no se pudo hacer nada con ellas, la ley se modificó apenas para que precisamente las fiscalías tuvieran elementos necesarios para que se hicieran, por fortuna se logró hacer, la renuncia de este personaje, bueno, pues también es importante, porque pues significa algo, ¿no? Estos personajes se creen dueños del país, y los dueños del país somos todos los mexicanos. ¿El Partido de Verde debe perder el registro por esto? Bueno, ha cometido muchas anomalías, de hecho está aún la investigación sobre la entrega de paquetes escolares y todo lo que estuvieron repartiendo, está violando agrandemente la ley de manera consecutiva y cotidiana, y un partido que está sin todo tipo de cosas sin merece perderse. ¿Vienen solo como militante? ¿El partido la va a respaldar? Vengo como militante del PRD, tengo el respaldo de mi partido a nivel nacional. ¿Ya habló con Agustín Basave? Allí hubo una reunión en el Comité Nacional para discutir sobre este tema, se espera el día, el día de hoy que ya el juez, desde el martes pasado, tiene ya la notificación y se espera que el día de hoy, ya teniendo el juez, pueda dar la, obsequie ya la orden de aprehensión. ¿Por qué no se han basado con los otros temas de la denuncia? ¿Por qué no se va en el mismo paso abarcando todos los puntos que se fueron denunciando y nada más se está yendo con los dos tarjetas? Lo que me informan es que sobre las tarjetas se tuvieron elementos muy concretos que pudieron definir ya el delito. En los otros aún falta la investigación más profunda. sobre algunos temas, que es lo que no ha dado la concreción de la configuración de los delitos electorales. Entonces, ahora le confirmaron que va en serio esta denuncia. ¿Usted cree que haya algún también aspecto político de que se quiera ir contra Escobar porque también se pudo haber ignorado y guardar la denuncia? Sí, a mí me queda claro esta parte. No sé si Escobar que esconda, no sé qué esté pasando por ahí, pero digo, a mí me da satisfacción que por lo menos una institución en nuestro país esté haciendo lo mínimo. Y ahora le toca al Poder Judicial dar ya la orden de aprehensión. Ahora la pelota está en su cancha, ellos tienen que actuar, ellos tienen que dar la orden de aprehensión. Tienen 10 días a partir de hoy mismo, tienen 10 días para dar la orden de aprehensión. Esperemos que sí lo hagan, esperemos que la presión de la gente, de los medios, pues dé para que esto sí se haga y no se quede en el olvido o se tiene que regresar nuevamente al expediente. ¿Ya habló con Agustín Basave? No, de manera personal no. ¿Pero tiene su respaldo? Usted dice que tiene su respaldo. Sí, claro que sí. ¿Se lo ha hecho saber a través de algún mensaje? Sí, sí, a través de su partícula. ¿Había más nombres? Sí, sí hay más nombres. Está una empresa que se llama, que se llama Proyectos Preveniles, donde las responsables son Luisa María Robles Ponce y María Guadalupe Robles Ponce. Ellas son las responsables. Ellas subcontrataron a su vez a la empresa GARTS, que fue la encargada de elaborar las tarjetas y su responsable es Pablo Oliver Robles. Y también a la empresa Multiservicios, que fue la encargada de la distribución de las tarjetas. Su responsable es Ramiro Quintero Ramos. Ellos también están con el mismo delito que Arturis Corcho. ¿También se les pide orden de prensa? ¿Y esos son elementos que la persona se pide? ¿La pregunta? ¿Cómo fue? Fue la investigación de la prepara. ¿Y ya se tiene más el monto de cuál contendió la operación? No, ese monto no. ¿Y sigue siendo el mismo libro esto que es cargada de las tarjetas? Diez mil tarjetas. Diez mil tarjetas es lo que menciona la prepara. Gracias. Gracias, gracias. ¿Nombre como ordenador? Pulisa Mejía Guadalupe. ¿De calidad de? Militante del PRD, exdiputada general. Gracias.